Dicen que van a ir Dicen que van a ir Y me acuerdo que me van a tener que ver maquillero El día de hoy Porque no se me ocurre otra cosa que hacer En lo que les describo el video Ya que Una servidora se le olvidó Voltear el teléfono Mientras grabo Entonces Pues para rellenar Quiero Describir también el video Ya que muchas cosas no las platiqué Bueno Aquí ya podemos ver que la Sofi Ya iba muy emocionadísima En el avión Estaba lloviendo Ese día antes de irnos Y de hecho cuando llegamos a A las vivas también estaba Bueno Ya estaba oscuro Ya era de noche Pero estaba nublado Y al día siguiente llovió Y creo que llovió como dos Días seguidos Si no me equivoco Me encanta Que llueva Entonces pues ahí ya Como pueden ver Ahí ya vamos en camino Si no me equivoco Esas tomas ya son De cuando íbamos llegando La verdad No habíamos podido Como les comenté En el video anterior No habíamos podido Irnos de vacaciones Pero sí disfrutaron De todos modos Ese tiempo O sea Fuera de escuela Con sus primos De Torreón Con sus primos De San Pedro También Que por cierto Se me había comentado Se me había pasado comentar Que habían venido A visitarlos Y la verdad Estábamos muy felices Porque teníamos bastante Porque teníamos bastante Que no los veíamos Mi comadre Tania Y Mi Vale Mi ahijado Vale Y Vale Y Lupito Están del mismo tamaño Literal Lupito está muy alto Y Me dio mucho gusto Ver a mi comadre A mi suegra Y a los niños Y a los niños también Les encantó A mi Ponchito y Elías Están enormes Esos niños Están preciosos Aquí me dio bastante risa Porque me entregan Hace cuenta que Pues pido Como teníamos lo del VIP En el avión Pido un combo Que traía unos Unos tostitos Una cheve Y ¿Qué más? Traía otra cosa No me acuerdo Total que me dan Los tostitos Y estaba Infladísima la bolsa Y me daba hasta miedo Dije Ay no Esta cosa va trona Pero No No trona Pero sí le pedí a mi mamá De favor Que me la abriera Porque me daba miedo Abrirla Vamos a buscar En busca De la Yuboki Hemos llegado a buscar A la Yuboki Tiene unos días Que llegué Aquí a McAllen Y prometí Subirles Todo el contenido Desde que llegara Allá Fuimos a muchos lugares Este Más delante Les voy a enseñar Cuando fuimos A Mount Charleston Que está Como a unos 40 minutos De ahí De Las Vegas Y Casualmente Estaba nevando O sea Que padre La verdad Porque yo Literal La Las vacaciones Las había planeado Llevarlos A la nieve Que Los quería llevar A Ay ¿Cómo se llama? A Colorado Entonces Los quería llevar A Colorado No se pudo Este Por cuestiones ajenas A mí Entonces Entonces ¿Dónde está? Lo quiero ver. ¿Dónde están las maletas? Yo vi un anuncio de Michael Jackson. Entonces recuerden que este viaje lo estamos haciendo para Lupito por Michael Jackson. Porque él quería ir a conocer a Michael Jackson. Entonces ahí estuvimos esperando que volviera a salir porque él no lo alcanzó a ver. Cuando yo lo vi, apenas íbamos a entrar. Lupito. Salían otros tipos de anuncios, pero vamos a ver. ¿Qué más? Yo quería que pasaran por ese arco, pero ellos no querían pasar solos. Así es que tuve que pasar con ellos. Que dice lo que pasa en Las Vegas y queda en Las Vegas o algo así. Ay, mira qué guapo ese muchacho. No lo había visto. Bueno, proseguimos. Y ahí fue donde se me cayó el pitín. Obviamente no fue con intención y obviamente no le pasó nada, gracias a Dios. Ningún niño fue lastimado en estas grabaciones. Y pues ahí ya tenemos el carro. Bueno, más bien esto fue al día siguiente porque yo llegué de noche a Las Vegas. Entonces llegué de noche, nos fuimos en un Uber directo al hotel. Nos quedamos en el hotel. Y en la mañana siguiente yo me levanté temprano y me fui por el carro. Dejé a los niños dormidos con las personas que me andaban ayudando. Para matar gatos negros no necesito pistola. Los emborracho primero, sondeándolos de la cola. Las brujas me las almuerzo hasta con todo y escoba. Las brujas me las almuerzo. En esta ocasión nos quedamos en el circus porque íbamos específicamente por los niños para las vacaciones de ellos, que se divirtieran, bla, bla, bla. Se sabe de antemano que el circus ya es de los más viejitos y que no le han puesto mucho como que atención y le han invertido ni nada. Ellos se divirtieron bastante y les encantó. No se querían venir de ahí. Pero bueno, así concluimos este video. Muchas gracias por ver otro video más en mi canal. Los quiero mucho, les mando muchos saludos y espero en el próximo video porque están bien divertidos. Bye.